Hacer los pueblos con valor por la internacional De día que el tronco alcancemos y escados de ámbito sabrá La tierra es el paraíso de toda la humanidad Que la tierra de todos sus frutos divina dicha no es su hogar Que el trabajo se sostenga a todo lo que da, se haga gozar Arrumbemos los toros en la lucha final Y se hacen los pueblos con la internacional Arrumbemos los toros en la lucha final Y se hacen los pueblos con valor por la internacional Arrumbemos los toros en la lucha final Y se hacen los pueblos con valor por la internacional Arrumbemos los toros en la lucha final